Desperté muy temprano a la mañana Todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a vencido en esta cama Son los años, son las dudas o el rencor Qué difícil se me puso al darme cuenta Que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas El coraje es un aliado del amor Y algo para destacar Como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque dude mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos Como vos No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Y algo para destacar Como vos no hay nadie igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque dude mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos No hay nadie igual 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 El pecado en la cruz de los dioses y los mortales El pecado en la cruz de los dioses y los mortales